9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ah, pero así es todo del lado pie, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos adelante! ¡A las dos y a las tres, dale Benicio! ¡Vamos adelante! ¡Rápido! ¿Cómo la están pasando? ¡Bien, lo acabamos! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, esto es de alto! Mierda, esto es de alto! Vamos, que estamos apremiados ya, eh. ¿Cómo es el nombre? Imanol. ¿Cómo te fue, Imanol? Bien. ¿Qué tal la noche? A mí me gustó, no me desperté, bueno, casi, muy fría, bastante fría porque en un momento me levanté a tomar agua y el agua estaba congelada. Hombres de montaña, capítulo estreno. ¿Cómo te fue, Imanco? ¿Cómo te fue, Imanol? ¿Qué tal la noche? ¿Qué tal la noche? ¿Qué tal la noche? Lonely, 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 lonely time